Saludos desde el canal de YouTube, Petalón con Blog. Hoy mostraré algunos de mis diseños. Espero que veas de diseño. Así que empacemos. Los diseños que estás viendo ahora son de pantaloncinos largo 5 bolsillos. Gracias por ver el video. 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 Ahora estas son pantalones largos de carga. Estas son pantalones cortos de carga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.